Hola amigos electrónicos, sean bienvenidos todos a este nuevo vídeo. En este vídeo aprenderemos a utilizar la cámara SP32CAN. Este es un módulo Wi-Fi Bluetooth que tiene una cámara de 2 megapíxeles que nos va a permitir grabar lo que queramos. Como pueden ver, así es como se ve la imagen de esta camarita. Se ve decente, para el precio se ve muy bien. Para este vídeo utilizaremos un módulo SP32CAN. Este es un módulo Wi-Fi Bluetooth, así es como se ve. Y viene con una camarita de 2 megapíxeles de código OB2640. Esta es de 66 grados. Para programar y conectar este módulo a la computadora necesitamos este driver que es el SP32CAN MB. que viene con un chip o un integrado de código CH340. Este driver también tenemos que instalarlo en la computadora para que nos permita comunicarnos con nuestro SP32. ¿Está bien? También utilizaremos un cable de datos y carga micro USB con entrada USB para poder conectarlo a la computadora y subir el programa. Simplemente para conectarlo, agarramos nuestra cámara SP32, nuestro módulo SP32 y nuestro programador y lo insertamos. Viene directo para que lo conectemos a nuestro programador. Y así es como nos debe quedar aquí en el conector micro USB conectamos nuestro cable. Listo, nos aseguramos que esté bien conectado y este otro extremo lo conectaremos a la computadora. Listo, ahora abrimos nuestro ID de Arduino y lo primero que tenemos que hacer es configurar todo para que nos permita conectar y programar nuestro módulo SP32. Yo ya lo tengo configurado, ya instalé la placa, ya instalé el driver, pero lo voy a volver a hacer para los que no lo tienen instalado. ¿Está bien? Para instalar la placa necesitamos irnos a un buscador primero y poner SP32 can link de tarjeta. ¿Está bien? Link de tarjetas o link de placa. Link de placa. Porque si yo no pongo este link no me va a aparecer la placa. Podemos entrar a cualquiera. Yo normalmente lo busco así. Entro a cualquiera y busco el link. ¿Cuál es el link? Igual yo este link lo voy a dejar en la descripción del video para que lo tengan y lo instalen directo. A ver, voy a buscar el link. Cualquiera de estas páginas que te enseñan a conectar tu SP32 la debe tener. Solamente lo buscamos. Mira, aquí está. Acá te dice que aquí debe estar el link. Este es el link, miren. Ok, este es el link que vamos a copiar. Hay otro link también, me parece. Pero vamos a utilizar este. Lo voy a dar en copiar. Control C o si quieren le dan clic derecho y le dan en copiar. Ya lo tenemos copiado. Ahora abrimos nuestro Arduino. Nos dirigimos en archivo a preferencias. Damos clic en preferencias. Y aquí es donde tenemos que pegar nuestro link. Yo tengo otro link pegado, pero igual podemos pegar este que he copiado. Ahora vamos a cerrarlo y le vamos a dar clic derecho, pegar. Ahí está el link. Este es el link del SP32CAM. Le vamos a dar en aceptar o las placas SP32. Listo. Entonces nos dirigimos ahora hacia herramienta, a placa y gestor de placas. En gestor de placas vamos a buscar. Yo tengo esta versión. Si tienen la versión más antigua les aparecerá una ventana. Es lo mismo. En buscar le van a poner el nombre de la placa que es SP32. Y una vez que ponen SP32 le va a salir esta, SP32 de Sprite System. Yo ya lo tengo instalado como pueden ver, pero lo voy a volver a instalar. Está bien. Le damos en instalar. Va a empezar a instalar la placa. Esto va a tomar unos minutos. Ya falta poco para que se instale. Lo voy a acelerar para no ser tan largo el video. Listo. Ya está instalado la placa SP32. Ahora si nos vamos a gestor. A ver, voy a sacar esto. Nos vamos a herramientas y a placas. Nos debe aparecer esta otra línea de placas SP32. Entonces vamos a seleccionar la placa SP32. Y vamos a buscar el modelo ITINKER SP32CAM. Está bien que está más abajo me parece. A ver, lo voy a buscar. Ya lo vi. Acá está. Ya lo he seleccionado, pero acá se lo dejo para que ustedes también lo vuelvan a seleccionar. Este es el modelo ITINKER SP32CAM. Seleccionamos. Y ya nos aparece seleccionado. Todavía no he conectado mi placa a la computadora. Ahora la voy a conectar. Voy a agarrar mi USB y lo conecto a la computadora. Listo. Ya lo conecté. Y como pueden ver, hay un sonido. Ese sonido quiere decir que la computadora ha reconocido el driver. O ha reconocido que un dispositivo se ha conectado a la laptop o computadora. Si yo me voy a herramienta y a puerto, me va a aparecer el puerto donde está conectado, que sería el COM14. Si a ustedes no les aparece, es porque no tienen instalado el driver. Como instalamos este driver, nos vamos de nuevo a un buscador. Voy a entrar a un buscador normal, a un Google. A un Google está bien. A ver, no, este no es. Voy a entrar a un Google. Listo. Y en Google voy a poner CH340 driver instalar. Nada más. Le damos en instalar. Y puedo instalar cualquiera. Voy a instalar el de acá. El de Electro. Obviamente elijan una página que sea confiable. Y aquí nos dicen cómo tenemos que instalar el driver. Está bien. El CH340. Si ya tienen instalado este driver, van a poder utilizar cualquier módulo que tenga este driver, que es el CH340. Ok. Acá ya nos aparece cuando se instala. Y este vendría a ser el instalador. Puede salir 341. No hay problema. Igual les va a funcionar. De eso estoy seguro. Le dan en descargar. Yo lo voy a descargar. O me parece que ya lo tengo descargado, pero lo voy a hacer de nuevo para que ustedes vean cómo lo hago. Listo. Entonces me voy a la carpetita. Donde está instalado. Acá está instalado mi driver. ¿Está bien? Aquí lo tengo instalado. Voy a crear una nueva carpeta. Para meterlo aquí. Listo. Y aquí dentro lo voy a descomprimir. Simplemente lo descomprimo. Extraer aquí. Y acá vendría a estar el driver. Este es el instalador, el setup, el que dice aplicación. Le vamos a dar doble clic. Para que empiece a instalar. Le damos en sí. Y aquí está. Simplemente podemos desinstalarlo como podemos instalarlo. Yo lo voy a dar en instalar de nuevo. No hay problema si lo instalo otra vez. Porque ya lo tengo instalado. Ahí le doy en instalar. Va a empezar a instalar. Y se va a mostrar como un mensajito. ¿Está bien? A ustedes también le va a salir lo mismo. Y listo. Ahí le va a salir driver instalado. Le dan en aceptar. Y ahora cuando... Si es que al principio no le sonaba. Ahora cuando desconecten. Y vuelvan a conectar su SPI32. Los debe reconocer. ¿Está bien? Ya tienen todo listo para poder subir cualquier programa a su placa SPI32. Ahora vamos a hacer la prueba de esta placa subiendo un pequeño ejemplo de cámara. Para ello nos vamos a archivos. A la parte de ejemplos. Y vamos a buscar el ejemplo SPI32. Vamos a buscar en los ejemplos. Acá dice ejemplos para itinker SPI32. Buscamos por aquí o más abajo. Hay que buscar donde diga SPI32. Acá está miren. En los modelos de itinker. A veces se toma un poco encontrarlo. Porque hay tantas palabras iguales. Entonces buscamos esta que dice SPI32 ESP32. Y nos dirigimos al ejemplo que dice cámara. Acá está. El ejemplo que dice cámara. Y nos abre este ejemplo que es cámara web server. Seleccionamos. Y aquí nos va a aparecer el ejemplo. Voy a cerrar esta ventana de Arduino para que no me incomode. A ver que cargue. Y estoy a cargo. Este vendría a ser el ejemplo. Tiene otra ventana que no la vamos a ver. No tenemos por qué verlas todavía. Lo único que tenemos que hacer acá. Es seleccionar el modelo de nuestra cámara. Y poner nuestra dirección. Y nuestra clave del wifi. Este no es el modelo de nuestra cámara. Así que lo bloqueamos este modelo. Simplemente colocándole dos slashes. Listo. Ya lo bloqueamos. Y el modelo que vamos a agarrar nosotros es este. Que es la cámara que tenemos. Que es el modelo i-tinker. Borramos estos slashes. Para que se active. Y ya tenemos seleccionada el modelo de nuestra cámara. Ahora voy a poner la contraseña y el wifi. ¿Está bien? Esta parte yo sí la voy a borrar un poquito. Para que no sepan cuál es mi clave. Ustedes solamente ponen su clave. Ponen su dirección. Perdón. Su dirección de su wifi. Y en la parte donde dice password. Ponen su contraseña. Verifiquen que su dirección y contraseña. Estén bien escritas. Está bien. Tienen que escribirlas tal cual. Respetando las mayúsculas o minúsculas. Y listo. Una vez que ya tienen configurado la cámara. Y la contraseña y nombre de su wifi. Ya no necesitan hacer nada más. Simplemente se aseguran de que hayan seleccionado la cámara. Que es el modelo i-tinker SP32CAN. Y el puerto. ¿Cuál es el puerto? El puerto es el puerto 14. Si no saben identificarlo. Porque a diferencia del arduino. No aparece ninguna etiqueta. Desconectan el SP32CAN. Lo voy a desconectar. Y el que no les aparezca. Es el que era. El que era el puerto. Ahora ya no aparece el puerto 14. Porque lo he desconectado. Lo voy a volver a conectar. Y ahí no se debe aparecer. Está bien. Vamos a puerto. Y listo. Puerto 14. Nada más tenemos que seleccionar esto. En esta parte de configuración del módulo. No vamos a mover nada. Todo lo dejamos por defecto. Listo. Una vez que ya lo tengamos todo listo. Le damos en subir o cargar el código. Se va a empezar a copilar el proyecto. Listo. Ya terminó de compilar. Ahora va a empezar a subir el código. Solamente esperamos a que termine de escribir. Listo. Ya se subió el código. Ahora voy a entrar a herramientas. Y abriré el monitor serie. Abrimos el monitor serie. Nos aseguramos de que esté en 115.200 vatios. Está bien. Y ahora le vamos a dar en reset a nuestra platita. Hay un botón de reset a los costados. Le damos en reset. Y se va a actualizar. Y nos va a aparecer este código. Nos dice que la cámara ya está lista. Que está ready. Y nos dice que utilicemos esta dirección. Que vendría a ser la dirección IP de nuestra cámara. Para poder visualizar lo que está grabando. Simplemente le damos en copiar. Control C. Abrimos un buscador. Y aquí vamos a pegarlo. Está bien. Lo voy a pegar. Voy a acomodar un poquito mi camarita. Para que vea el librito. Está bien. Ahí la tengo acomodada. Quiero que lo vean aquí. Miren con mi cámara. Ahí la estoy ubicando. Para que se vea en esa parte. ¿Sí? Está bien. A ver. Entonces. Ahora le voy a dar en play. Pero primero. Bueno. Vamos a darle en play ahorita. Está bien. Vamos a darle en play. Y como pueden ver. Ahorita se ve un poco oscuro. Pero voy a abrir un poco mi ventana. Porque esta cámara no tiene luz infrarroja. O sea. Para grabar en la noche. Está bien. Entonces vamos a esperar que se estabilice un poco. Y voy a seleccionar una imagen más grande. Para poder ver mejor la imagen. ¿No? En la resolución. Voy a seleccionar esta que es CXGA. Y ahí la pueden ver. Ahí tenemos nuestra camarita funcionando. Perfectamente. ¿Sí? Y aquí les voy a mostrar cómo se ve desde aquí con mi celular. Miren. Ahí está. Ahí está nuestra camarita grabando. ¿Sí? Está grabando el librito. Como pueden ver. Está grabando el librito. Y bueno amigos. Entonces. Esto sería todo de nuestro video. Si les gustó. No se olviden de dejarle un like. Y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima electrónicos. No se olviden de dejarle un like. No se olviden de dejarle un like. No se olviden de dejarle un like. Gracias.